He ascendido constantemente su su posterioridad y amor La la la, la 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 la, La 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 lala La 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 la, La 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 Y ahora ya, por parte sobre el dios yo te canto Por decirlo, bozo y barco en barco no han creado La que sos tu sobra de Dios Mira, mira a tu salvador En la cruz murió, su sangre vendió, en el rey, en su corazón, en su salvador. Adiós, 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 Señor, y adiós, a él, con el corazón, a él, canto, como el llamo, en su salvador.